Romanos capítulo 12, su verso 2 para la gloria de Dios Estos consejos que Dios quiere compartir, no solamente con nosotros En especial a los hermanos que están en acción de gracias, amén Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto Palabra del Señor Hermanos ¿Por qué la palabra de Dios nos van a exhortar A que ya no sigamos los criterios del tiempo presente? Hermanos amados, cuantos ojos capaces Que no estamos en un tiempo Suave, no estamos en un tiempo bueno Estamos en un tiempo crítico, amén Si bien que no estamos en un tiempo bueno Si Guatemala que van a vivir en un tiempo de bendición En un tiempo de prosperidad No tienen que viajar, amén Todo porque Guatemala Van a enfrentar una situación difícil Ni porque se acoja negocio No hay negocio Amén Ni porque hay profesional ¿Cuántos profesionales están sin trabajo? Porque estamos en un tiempo difícil Y estamos viviendo en un país Que no ofrece una superación en el futuro Amén Dios cubir ahora que ya están en Estados Unidos Ahora ustedes que ya están en Estados Unidos Dios los aconseja Ya no vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario cambien su manera de pensar Para que así cambia su manera de vivir Amén Que jamán Que jamán Que jamán Narrar el tiempo presente La gente de hoy Mucha gente ya no piensan Sobre la palabra ahorro El tiempo presente Ay Dios ¿Cuántos saben gastar? Aquí ¿Cuántos saben gastar? Amén ¿Cuántos saben gastar? Ahora ¿Cuántos saben trabajar? ¿Y cuántos saben ahorrar? Bendito sea el Señor Es una bendición Pero el problema de hoy Hay mucha gente que solo saben Gastar o malgastar Y no saben lo que viene En el futuro Amén Le cachalal que a mí cuando ya No es que tanto que quieran Manejar La economía No es que tanto que quieran manejar El tiempo Para esperar El tiempo futuro Para enfrentar Un tiempo futuro Tengo que Manejar bien El tiempo presente Amén Si no manejo bien Si no manejo bien El tiempo presente No puedo enfrentar Lo que me trae El futuro Estamos de acuerdo Tachalal Le win a que a mí Solo que se fue Alguien en Estados Unidos Ya sea esposo O un hermano De la familia Y a todos Quieren Descansar Ese es el problema Miembro de la familia Todos ya no quieren trabajar Y el asunto No es así hermanos Amén Ya todos Quieren Descansar Y quieren Gastar Solo piensen En el presente Nunca piensen En el futuro Amén No solo Ya no quieren Trabajar Cuando quieren Gastar Capé teléfonos Buenos Y a tres mil Y a cada uno Cada niño Cada integrante De la familia Con teléfonos Buenos Amén Si no son Colochos Ya todos Quieren ser Colochos Criterio Del tiempo Presente Amén Si riquiwi Solo Es riquiwi Y a todos Quieren ser Canche Ese es Malgasto Amén Ya todos Quieren Todos quieren Andar Con dientes De oro Amén No vivan Según Los criterios Del tiempo Presente La palabra Del Señor Cambian Su manera De pensar Para que así Cambia su manera De vivir Si solo Piensas En cosas Externas Cosas Innecesarias Cuando Cambia Tu manera De vivir Cómodamente En una casa Buena En un nivel Económico Buena Amén En un seguro De vida Bueno Amén Amén Vamos a ir a encontrar A todos Los de Guinea Los de Los de Pasac Los de Pasac Amén Amén Es eterno No Por eso No quiero Malgastar Amén Muchos Los miramos Jóvenes Todavía Pero solo Por la cabeza Con que Jesús Amén 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 Ese es Valgasto Si a todos Con teléfono No solo El teléfono Tu Que Le Más Recarga A Otro ¿Sus Bien El Bien Están bien Así toda la noche hasta las 3 de la mañana Amén Ese es el criterio del tiempo presente Amén Si no son casados Más caro que él se vuelve en Santa Claus Santa Claus hasta cada año que él operará en Santa Claus Por los 365 días del año Amén Amén Y con madres y padres de familia De acuerdo con que Solo lo mandan dinero Cuando lo vas a ir a cobrar Amén Ese es el criterio del tiempo presente Amén Dios Si cambian ustedes la manera de pensar Cambiaría la manera de vivir Amén Cuando estamos de acuerdo Vale Romanos capítulo 13 Su verso 11 dice la palabra En todo esto tengan en cuenta El tiempo en que vivimos Amén Amén Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño Muchos Muchos Los que saben bien manejar el tiempo Enero, febrero Motosierra en todos lados Cortando leña para esperar El invierno El invierno Amén Una de las cosas Suya En la palabra en Dios En el libro de Proverbios capítulo 6 Su verso 6 Miren como Se preparan las hormigas Para esperar el tiempo El invierno El invierno Amén 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 Cambian su manera de pensar Para que así cambian su manera de ahorrar Amén Quien vive Quien vive Y a su nombre Amén En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos No estamos viviendo en un tiempo fácil Si chomaj Si chomaj ¿Van pensar De aquí a unos 5 años El valor de una casa De Ya 200 mil Chanim ¿Van seguir 200 mil Entre 5 o 6 años? La casa Antes De los 7 años Sinurín Guaralpa Estados Unidos Ya Hagan doble Por el valor Chanim Ya está caro El hierro, cemento Piedrín, arena Mano de obra Ya no quiero Amén Entonces ya no es tiempo de malgastar Ya es tiempo de despertarnos del sueño Hay que ahorrar Hay que aprovechar el tiempo Antes que viene el día malo Dice la palabra de Dios En la pandemia La esperanza de la gente Hace un año Que baje el pasaje Amén Si el tiempo va mal en peor Tú tienes que trabajar duro Amén Cuando eran jóvenes Les gusta trabajar Cuando ya encuentran mujer Les gusta dormir Ya no quieren trabajar Piensa en ellos que están esperando un tiempo fácil ¿Qué estás esperando? ¿Un tiempo suave o peor? Pior porque ya estómago chica Estómago chica Amén Si el tiempo va aumentando Tú tienes que aumentar también tus ahorros Tú tienes que aumentar también tus ahorros Amén Ay hermanos amados En la palabra de Dios Nos llama mucho la atención Efesios capítulo 5 Su verso 15 Es borracho No Que cambia ese su comportamiento Para que cambia La situación económica Amén Por lo tanto cuiden mucho su comportamiento No vivan neciamente Sino con sabiduría Aprovechen bien este momento decisivo Porque los días son malos No actúen tontamente Procuren entender Cual es la voluntad del Señor No se emborrachen Pues eso lleva al desenfreno Al contrario Llénense del Espíritu Santo Amén El consejo cuya la palabra de Dios Miren los consejos donde Dios crea Cuando quien van a entender En la palabra de Dios Cuando Dios Ahora si quien explica Cual es la voluntad de Dios Ahora me voy A lo que es la voluntad de Dios Cuando Dios vio Al pueblo De Jerusalén De Israel Que no hay forma Para prosperar ¿Cuál era el plan de Dios? Has subido Dios para Jeremías Mis planes para vosotros Este bien no de mal Mis planes para vosotros Pero es de prosperidad No ¿De qué? No de fracaso Ni de pobreza Dice la palabra de Dios Amén El plan de Dios El plan perfecto de Dios Dios cuando Yo a disponer Llegó el tiempo ¿Cuánto tiempo vivió Israel En la miseria? Le acaban No me estudiar la palabra Ni pa' tiempo Un año Dos años No Israel estuvo en la miseria Cuatrocientos treinta años En Egipto Donde era Esclavo Y la palabra esclavo Mozo Todavía un mozo Recibe un pago Pero Israel Ni ta' siquiera Un centavo Chupan recibir Cada quien Retambla Historia Yo no sé Cuánto tiempo Si han vividido En una finca Trabajando En donde Nunca lograron Construir una buena casa Yo no sé Cuánto tiempo Estuviste en la finca Trabajando Cortando Caña En la que Nunca lograste Comprar Un pedazo De terreno Ese es lo que Dios Es de lo que Dios Llegó el tiempo En que mi pueblo Lo voy a liberar De la pobreza El plan de Dios Pajeremías Capítulo veintinueve Donde narra Donde narra La palabra De Dios Cuando Subir Dios Este pueblo Lo voy a llevar En Babilonia Babilonia era un lugar De gran potencia Económica Según la palabra De Dios Israel vivía En un lugar Donde no podía Prosperar Entonces Dios Voy a llevar Voy a llevar Mi pueblo En Babilonia En Babilonia Si puede Prosperar Mi pueblo Pero no Los voy a dejar Morir Allá Que chale Dios O con tiempo Estipular Dios Setenta Años Voy a dejar Mi pueblo En Babilonia Y Dios Los aconsejó Se van Para Babilonia Pero no van A construir Allá Se van En Babilonia Pero no se van A quedar Allá Solo Los hago Recordar En donde Los saqué Ahí tienen Que mandar Ustedes La bendición En donde Yo los Desterré Que chapa Castellano Chilaki Wocuiri Wococh Y cuando Se cumplan Los setenta Regresan A comer El fruto De sus trabajos Que chale Dios El plan Perfecto De Dios Amén Pero De sus casas Que ahorran Dinero Y cuando Regresan Que tan lindo Cachalal Dios Mi Con Carras Con una Mujer De Cantón Camaché Chiquito Mujeres Que saben Tortear Mujeres Que saben Cortar Café Mujeres Que saben Que es Pobreza Saben Usar Una cosa Aunque Sea Remendado Amén Pero Si Hablan Con Rusia Hablan Con Mexicano Que sabe Una Mexicana De Pobreza Que sabe Una Mexicana De Tortear Aquí En Guatemala Si Para México En Espeula La Chich Le At Metal Tarrantara Ni Saben Tortear En México Vienen Esas Cosas Amén Estamos De Acuerdo Quien Vive Y A su Nombre Hombre No 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 Se Equivoquen Por Favor Dios Te Da La Oportunidad De Prosperar De Trabajar Pero No De Regalar Hombre Ojalá Que Regalan Para Una Persona Invalida Pero Regalan A Muchachas Bonitas Y No Es Para Ellos Es Para Todo El Mundo Para Viejos Y Grandes Amén Que Ahora Hasta Que Han Recordado Hace Siete Años Compran Buenos Perfumes Para Una Mujer Ni Si Que Ni Si Si Quiera Ellos Vienen A Oler Ese Perfume Otro Lo Está Oliendo Aquí Amén Que Que Un Perfume Che Un Alí Pero Ni Si Quiere Que Van Sentir Are El Aroma De Ese Perfume Es Otro El Que Va Estar Oliendo Ese Perfume Cambian Su Manera De Pensar Para Que Si Cambian Su Manera De Vivir Amén Quien Vive A Su Nombre Esas Palmas Para El Tiempo Presente La Moda Del Tiempo Presente En Estados Unidos Los Siguieras Se Conocieron Aquí En Guatemala Pero Ya Esc Sigu 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 El Paja En Canipa Se Pe Pa Finca Chica Chalal Hay tiempos que han hecho un contrato de noventa días O contratos de noventa días en la fin Cuando se tepa noventa días para corta caña ¿Verdad que no? Cuando se tepa palmolonga para chacar a tu joven A la atrieta huela con palmolonga Aquí no panchorago chochketín camo No Piénsalo bien Ya toda la gente de hoy ya tienen mano de gato Amén Eh hombre Cualquier discusión como en el rechagil Porque lo compraron para él Amén Cambian su manera de pensar para que si cambia su manera de vivir Amén En vez que si pag treinta mil para una mujer mejor compro un terreno por treinta mil Engancho un lote por treinta mil Que tantos lotes que hay hecho una tarde gasolinera Amén Para que estar yo regalando dinero a una muchacha Y como el tiempo está cambiando Aunque en cuanto ocuparse A la hora cuando Quiero vender lo voy a vender Pero ya no voy a vender por el precio que yo estoy pagando hoy Amén 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 At quan Si no practican esas cosas Pero cuando Convampen Estados Unidos En esta vida hay mucha gente Malos consejeros en nuestra vida Amén Abre Hasta incluso Para buscar y conseguir un buen amigo Hay que saber buscar un buen amigo Amén Aunque lógicamente no encontramos el mejor amigo El mejor amigo es Jesús, amén Pero por lo menos tengamos un amigo que sepa aconsejar Muchas veces Dios cuya la oportunidad Y perdemos la oportunidad por hacerle casos a malos consejos también Los esposos pierden el ban rural, pierden buenas casas Por tener malas consejeras aquí también Por tener una mala amiga que es Y en Estados Unidos Ojalá de dos, tres niveles O prosperidad Pero por hacer casos a los amigos En la borrachera En los bailes Tatuaje Droga Amén Ojo una chica La Biblia Que se llamaba Ocosías Ocosía era un joven de 22 años de edad En donde Dios Ocosías tú vas a ser rey De mi pueblo Vas a ser rey Como Dios es Dios Él puede hacer rico al que es pobre ahorita Y Él puede hacer pobre al que es rico ahorita Amén Por Dios Subir a Ocosías Segundo de crónicas capítulo 22 Su verso 2 Tenía 22 años cuando empezó a reinar Y reinó en Jerusalén Un año nada más Un año Pero por qué un año Será que Dios es malo A veces que Ay rey Dios Has llegado Ya un año Se encajó al pestado Su Dios Y como Es chaplo Es chaplo por gusto Es chaplo por capricho Amén Amén Tenía 22 años cuando empezó a reinar Y reinó en Jerusalén Un año Su madre se llamaba Atalía Y era descendiente de Omri Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab Y su dinastía pues Su madre le daba malos consejos Y por causas de sus relaciones familiares Con la casa de Ahab Sus hechos fueron malos A los ojos del Señor Ellos en efecto Fueron sus consejeros Después de la muerte de su padre Y lo llevaron a la ruina Amén Por seguir los pasos de otras familias De mala conducta Pierdes tú la bendición Que Dios tiene preparado Para tu vida Amén Que por favor estos muchachos Leó por seguir Los consejos de otras culturas Hablamos de cultura Estados Unidos Es el lugar Donde reúne toda Clase de gente De todo el mundo Amén La ideología de un mexicano No es igual que la ideología de un guatemalteco La ideología del mexicano Si no Si no tomas licor Eres un cobarde Y no eres hombre Para el mexicano Si no tomas licor No eres hombre Que chacho Ojo un chico que pijare Perdón Que pijare Pero no hay una ishtac Que pijare De donde eres De Guatemala Chapincito Guatemalita Que chacho Aquí tienes que avivar Papá Aquí tienes que avivar Si dejaste a mujer allá Te conviene buscar uno aquí Porque allá te están haciendo Así que chacho ¿Verdad? Que bien Y si no lo haces Sos un pendejo Que chacho Ah sí Que chaca Terrible Y no sabes Que es tu ruina Lo estás Tomando Amén No hay que tomar Consejos inútiles Amén Hay que buscar Consejos Útiles Amén Consejo de Tobit A su hijo Tobías Le decía En el capítulo 4 Su verso 18 Pide consejos A las personas Prudentes Y no desprecias Ningún consejo útil Amén Pero consejos Dios Con juleta Al tomar También En mañosa Dios 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 ¿A ver? Hasta que te van a casa que hay que decir para saber dónde salió esa palabra casaca. A ver, si te van a vivir, no te van a vivir. Yo quiero saber cuánto te van a vivir. Hago que te sigan a vivir mejor. Desprécialo porque eso no es para tu bien. Amén. Si necesitas consejos, no pides a un hombre, mujer que me escucha. Si tienes problemas matrimoniales, no pides consejos a un hombre. Pide consejo con una mujer de tu propio género y que sea una mujer sabia. Amén. Si necesitas consejos, no pides a un hombre, no pides a un hombre. Si necesitas cosas, no pides a un hombre. Amén. 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 Quien vive. Hasta de proverbios. Cuando tienes problemas, no cuentes a nadie. Pide consejo a las personas prudentes y no desprecie ningún consejo útil. Amén. Amén. Háblanos, Señor. Es queridioso. Es queridioso. Ocosías. Ocosías fracasó porque no hizo caso a la palabra. Porque Él buscó consejos con personas equivocadas. Amén. Él siguió cultura de otras personas. Amén. Estados Unidos, México, 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 Seguro, Seguro, Seguro. El Toro Loco, el Trono de México, Palacio Mexicano, allá en Júpiter, Florida, Shinko Hinch. Adiós. Estos días sábados, toda la gente recibe una llamada. Hey, ¿tú cómo estás? ¿Ya llegaste del trabajo? Sí. Prepárate porque ya nos vamos. Va a llegar los caminantes allá en Toro Loco, en Palacio Mexicano. Van a llegar Trono de México. No, hombre, ¿por qué pierdes el trono que Dios te tiene preparado por Trono de México? Amén. Quien vive y a su nombre. Amén. Ya que mando a despedirte, Chalá. Cuarenta minutos, si ha hecho ella, solo me faltan cinco minutos. Y que ya hago lectura bíblica y me voy. Ya que venga pa' San Antonio, pa' Locoa, ya voy a estar predicando en horas de la noche. A ver que Dios me regala en otro nivel de predica. Lo que hace, lo que hace el respeto y el honrar a Dios. Estampa la trono. Ahora ya es otra historia. Ahora ya no es Ocosías. Ahora ya es Osías. Segundo de Crónicas, capítulo 26, su verso 3, para la gloria de Dios. Osías tenía 16 años. Ahora ya bajo el asunto. No tiene ni 50, ni 30, ni 40, ni 20. 16 apenas. Amén. O sea, que la prosperidad no depende del cabello blanco. Que la prosperidad no depende de la edad. Que la prosperidad viene, depende cómo lo obedeces a Dios. Cómo lo honras a Dios. Amén. Osías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Escúchanlo bien. 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Osías fueron rectos. Los hechos de Osías fueron rectos. Amén. Dios, quien le enseñó a respetar a Dios. Y mientras le enseñó a respetar a Dios. A juntarse Amén A participarse En vez de juntarme En vez de llegar En vez de participar En los bailes mundanos Mejor participo en una iglesia Donde se escucha palabra de Dios Allí está mi prosperidad Amén Sencillo No hay siete palabras mágicas No hay doce uvas Cada año No hay color de ropa Adecuado cada año Para la prosperidad Calceta Saber cuantas ropas Van a usar Ahí está la prosperidad Ay Dios Porque te viste de rojo todos los días Si no hay Sabiduría No hay prosperidad Amén Aunque comes uvas Doce uvas Cada mañana Todos los días Si no hay Diez mandamientos Grabado en tu mente No hay prosperidad Amén Ahí está Ahí está Ahí se encierra Las bendiciones Os contento Vamos al ministerio Vamos a cantar Una alabanza Una alabanza Porque no todo el tiempo Los encuentro Pues aprovechamos Verdad No se me pongan triste Pues Dios tiene preparado Algo para nosotros ¿Cuántos creen que Dios Está con nosotros? He peleado la batalla Yo no sé cuál es tu batalla Tal vez tu batalla es Tu pobreza Tu pereza Si no es la pereza Puede ser la tereza Yo no sé Pero lo importante Hay que pelear esa batalla He peleado la batalla He ganado la carrera Amén Y vive quien vive Y a su nombre Y a su pueblo Gracias Jesús Por la victoria De la familia Vaquias A los pretos Vaquias A la familia Vosco Vaquias He peleado La batalla He ganado La carrera He guardado He guardado La fe Por los demás La guardada La corona De justicia La guardada De justicia De justicia De justicia Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Así como David venció a Goliath En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré porque Él está contigo Venceré porque Él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceremos En el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá Venceré porque Él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceremos Venceremos En el nombre del Señor No con espada, ni con ejército No con espada, ni con ejército No con espada, ni con ejército Venceré, vencerás Y la pobreza Se moverá, se moverá Y la pobreza Se moverá, se moverá Más con espada, ni con ejército Quién vive Quién vive Y a su nombre Y a su pueblo Más con espada, ni con ejército Amén 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 Amén